Pautar en radio profesional es invertir muy bien tu dinero, es tener garantía de que tu anuncio llegará al destino donde debe llegar. Si necesitas transmitir un evento, pautar tu marca, producto o negocio, llámanos 316-636-0182. Somos la RevFM 90.7, tendencia en tecnología HD, con cobertura total y sonido de oro puro. Llámanos. Jairo Villarreal, representante comercial. Las mejores tripletas del fin de semana.